Tras la solicitud de tres regidores provinciales residentes del distrito de Santiago de Cao a la empresa azucarera Cartabio, lograron la realización de la desinfección de calles de todo el distrito y anexos. Así lo dio a conocer la regidora Liliana Escobar. Es una gestión que se ha hecho para el bien de la población y agradecer de antemano la predisposición del señor Ítalo Rey, y es a nombre de su representada que es la empresa, para esta fumigación que estamos haciendo en todo Cartabio y luego lo vamos a hacer la próxima semana a todos los centros poblados, a El Ingenio, a Leoncio Prado, a Faltes de Sumanique, a San José Alto, a San José Bajo también. La finalidad es que gran parte de los sectores que cubren las tres localidades dentro de la jurisdicción de Santiago de Cao son fumigadas. Sí, Santiago de Cao también está incluido, está incluido NEPEN, y vamos a culminar así con esta fumigación que también lo vamos a hacer posteriormente, o sea, no está hacerlo ahora, vamos de acá a 10 días nuevamente a estar fumigando continuamente haciendo este trabajo. Por su parte, el regidor Jorge Ávila indicó que aunque la gestión se realizó solo para el distrito de Santiago de Cao, buscarán gestionar apoyo para los demás distritos. Bueno, mire, como regidores provinciales dentro de nuestras funciones está, digamos, el de compenetrarse con nuestra población y auscultar su problemática. Y nosotros en este momento, los cartabinos, que somos tres regidores en la provincia, digamos, vimos la necesidad de tener que solicitar el apoyo de la empresa y en ese sentido nos fuimos a solicitar una entrevista con el señor Ítalo Rey. En toda la población de Cartabio, de esa reunión se ha concretizado y como usted ve, estamos llevando a cabo hoy día esta labor de fumigación en una parte, digamos, de Cartabio, y que indudablemente no creo que vamos a terminar, pero seguiremos, digamos, seguiremos apoyando y solicitando el apoyo de la empresa para que esto, digamos, se culmine y sea toda una labor de fumigación de todo Cartabio. Es una situación organizacional también, ¿no?, en la que tienen que más o menos verificar qué zonas se les debe dar prioridad por la alta tasa de vulnerabilidad que existe, pero la finalidad es que en realidad las tres jurisdicciones sean fumigadas. Claro, indudablemente nuestro objetivo para poder ver como es plasmada nuestra iniciativa es que toda la población de Cartabio sea, porque todos tenemos necesidad, así, digamos, en ese lugar no estemos tan afligidos, pero indudablemente que todos debemos fumigar. Y no solamente Cartabio, nuestra idea, digamos, fue que sea Cartabio y sus alrededores, y como tú ves, estamos ahora en la parte periférica, mayormente, todavía no llegamos al núcleo. Entonces, este, y de eso, digamos, también se ha quedado que se va a hacer, digamos, esta labor de fumigación en Santiago de Ca, con la misma maquinaria y la empresa, en Sintuco, y indudablemente que ya pertenece al distrito de Chocope, pero es nuestra labor a nivel de la provincia, estar apoyando, digamos, a las autoridades para que, digamos, esto se concretice. ¿Cuál es el mensaje por parte de las autoridades para toda la ciudadanía? No, decirle que como autoridades nos dieron esa oportunidad de representarlos, pues entonces ahora, estando en la representación, bajamos al llano y les pedimos que, por favor, digamos, la población cumpla con las normas que dicta el gobierno, digamos, esto es, quedándonos en casa, evitando salir, digamos, por salir, y si tenemos que hacerlo, pues hagámoslo cuando esté debidamente justificado, como es, digamos, la compra de medicina, compra de víveres, y al salir, pongámonos la mascarilla, pongámonos nuestros lentes, pongámonos nuestros guantes, que esa es la norma que está pidiendo el gobierno para protegernos. Y de esa manera, ayudamos a las autoridades, ayudamos a la población y ayudamos al país en general. Con respecto a los colectivos voluntarios para la desinfección, el regidor Carlos Sánchez Rubio informó que ya se mantiene un padrón con una amplia lista de inscritos, a lo que exhorta la veracidad por parte de los integrantes de cada colectivo. El día de ayer nos reunimos con todos los colectivos del distrito de Santiago de Cabo, en el estado Cartabio, Santiago propio, en el estado Chiquitoy, y algunos que viven alrededor. Ha salido excelente y ya tenemos un padrón más o menos de 150, 150 personas que presionan a diferentes colectivos, ya se han anotado, la señora, la regidora Liene Escobar ha llevado las anotaciones para que no haya ningún problema y como le hemos pedido a los diferentes colectivos, que por favor sean sinceros. No voy a hacer que agreguen más personas al colectivo y esas personas reciban chalecos sin ellos salir a campo. Lo que queremos, porque falta otros colectivos que no tengan, guardar a otras personas supuestamente fantasmas, no vayan a recibir, así que solo le pedimos la sinceridad. Y bueno, gracias a Dios, esperemos que la empresa también se comprometa en dar parte en lo que es cloro, lo que es alcohol, lejía. Yo hablé con el señor Ítalo, fue mi pedido mío, esta semana, porque hoy día se está llevando el documento, ya se está llevando al señor Ítalo Reyes, ya el documento de todos los colectivos que son del distrito Santiago de Caos. Ya, entonces la cosa que me parece que va a ser entre esta semana, lunes, martes, miércoles, ya va a ser entregado. No se le va a entregar a todos, no se le está invitando que cada persona representante vea con todos sus colectivos, no, solo los representantes, nada más, para que venga y se le entregue de manera personal, para que no haya ningún problema y que haya transparencia lo que queremos, que haya mucha transparencia, que los colectivos sigan trabajando, sigan fumigando como se ve, semana tras semana se están formando los colectivos, así como el Ingenio, San José Banjo, San José Alto. Así cada colectivo debe defender su zona, porque la municipalidad no tiene plata para implementarlo, y es la iniciativa, porque muchos colectivos están que salen en la noche a fumigar y reciben el apoyo de la población, le dan su cloro, su lejía, a veces aporte económico para comprar esos mamelucos. Esos mamelucos no son baratos y están escasos, a veces de una manera u otra, a veces los apoyamos, así que solo queremos que aguarden estos días nomás, que esperen un momento, se les va a entregar y denle buen uso, por favor esos trajes que se les dan, no lo vendan, no lo guarden, utilícelo, hágalo en el campo, para que sean a fumigar.